Hola, ¿qué tal? Bueno, poca cosa que decir en mi caso. Sigo trabajando con la mesa para hacer vídeos en tradicional, no obstante todavía no está lista. No sé el motivo, pero últimamente me apetece trabajar, o sea, hacer acuarelas. No sé el motivo realmente, quizás porque estoy un poco quemada del digital o que quiero experimentar, no sé, cosas nuevas. Tiendo a querer probar, o sea, no sé, me apetece probar la mancha, pero no la mancha en plan coger diferentes colores, sino mancha en tinta, solo tinta, negro, negro puro o bueno, la tinta que sea azul en pincel. Eso sí, en pincel. Sé que hay retuladores de tinta con punta en pincel, pero no, me apetece probar el pincel como tal, con sus pelillos, su fibra separada, diferentes gruesos, etc, etc, etc. La imagen que veis en pantalla, pues no se trata sino más que del remake de la imagen que veis de normal en la otro, pues eso. Es como realicé, bueno, realmente es el lineart y el entintado, el entintado, sí, lo mismo, el lineart y el tintado. Pues eso, el entintado digital y el coloreado. En este caso reutilicé las manos de un dibujo anterior, o sea, sí, copié la misma pose. Os dejaré en la pestaña arriba, a la derecha, el enlace directo a ese vídeo. El vídeo en sí consiste en un teléfono roto que hicimos en colaboración de diferentes youtubers. Y de paso también os dejo el enlace directo al auto anterior, o sea, sí, al proceso de diseño del auto anterior, que es básicamente este mismo diseño, pero en mis tiempos mozos, en mis inicios de YouTube, entre comillas. Entre la imagen de este outro y la anterior no hay mucha diferencia. Es el mismo concepto, pero con un poco más de avance en dibujo. Realmente ahora me debería poner con la intro. Y tengo pensado ponérmelo, pero no sé si hacer la animación de la intro con un programa especializado para hacer animaciones, o hacer la animación, diríamos, como la estoy haciendo, he estado haciendo estos tiempos. Que hacía las micro... Las pequeñas, los pequeños conceptos para las intros que hacía antiguamente, que era el SAI editado luego con el Sony Vegas. Que el Sony Vegas es el programa que uso yo para editar los vídeos, por si alguien se lo pregunta. Pero claro, grabaros el proceso de cómo hago la intro, o sea, cómo hago la animación. No sé si os interesa más el hecho de cómo dibujo cada frame, ya que yo hago animación al estilo tradicional, lo que se hacía antiguamente de hacer diferentes... Hacer calcos no, cómo decirlo, o sea, hacer una imagen, bajarle la opacidad, pasar... Hacer frames. Hacer la animación tradicional, pero en digital. Ya que como la tuviera que hacer en tradicional, tradicional, no acabo. No acabo nunca. O que ya acabaría antes. No, no acabaría. Fin. Además, luego darle color y todo eso, uf, no. Ya me cuesta darle color en digital, como para ponerme yo en tradicional. Ahora, no. Pues eso, que no sabría realmente si grabaros el proceso de cómo hago las imágenes, o sea, si cada dibujo, o grabaros el proceso de cómo yo voy editando para que quede la animación. Realmente es muy poco cosa, o sea, es muy poco tiempo lo de hacer la animación. Tardo más en hacer los dibujos que no la animación. Que quizás si usar un programa especializado que me va haciendo, diríamos, el timelapse, o sea, el tiempo realmente que dura, no se llama timelapse, sino me refiero al tiempo que tiene que durar cada frame, cada movimiento para que vaya acorde con la música, pues quizás sería más sencillo de grabar, porque veríais en tiempo real cómo se va moviendo y cómo voy modificando según la intro. O sea, la canción en sí, no el hecho de la intro de la imagen en plan, este brazo necesita más frames para que se mueva más. Los frames son los fotogramas por segundo. Bueno, que me embrullo mucho y la lío y no me explico bien. Pero eso, no sé yo si os susgrabaré en la intro el proceso o solo un par de imágenes en plan, estas imágenes son de la intro. Ya veremos. Realmente tenía pensado hoy, 17 de marzo, en el directo de Twitch, empezar con la intro, hacer algunos frames y así actualizar esta intro que estáis viendo ahora mismo, porque no me he puesto ello y debería ponerme ya de una vez por todas. Pero como sé que en el directo no me va a dar tiempo a terminarlo, seguramente seguiré con ello mientras estoy offline, o sea, sí, fuera de directo, hasta lograr terminar la dichosa intro. Tampoco sé si buscar una intro más normis, bueno, más que un normis me refiero no en el hecho de la imagen, o sea, bueno, sí, la imagen es un poco meh. Me refiero en el hecho de buscar lo que sería una canción un poco menos infantil, pero es que a mí me gusta, o sea, no sé, me parece que queda bien con mi canal. Bueno, con mi canal no, sino que me da como una marca, como una señal. Sigue mi firma en mis vídeos, ¿vale? Cuando escuchas esta intro sabes que estás viendo mi vídeo, a no ser que estés escuchando la ocasión original. Pero es que claro, también pienso que si tengo que cambiar el audio de la intro, tengo que cambiar el del otro. Bueno, no tendría por qué, pero es que los dos vienen a ser referentes a la misma canción. Sobre la imagen, tampoco es que me dedicara a ponerle muchas sombras, ni luces así específicas, solo el brillo del aura, o sea, de la aureola, y las sombras que crearía esa luz, pero poca cosa así que digas, ya he puesto sombras o luces específicas. Más que específicas, base. Las típicas bases que pones cuando no hay una luz, que digas, esta luz viene de acá. Sino que sombreas porque esto tapa esto y entonces o esto hace contacto y cosas del estilo de sombra por hacer sombra. Sombra neutra, como yo lo llamo. Sé que el vídeo de esta semana va a ser un poco corto, más que corto, un poco ñe, porque no muestro gran cosa, o sea, no muestro una imagen espléndida ni una ilustración, pero estoy a punto de traeros unas ilustraciones más elaboradas, para llamarlo de alguna manera, y más trabajadas. Bueno, como no sé qué más contaros, realmente no voy a alargar este vídeo por alargar, así que voy a ir despidiéndome si no os importa. Si no os sabe mal, dejaré el vídeo por aquí, cortito, y ya la semana que viene miraré de tener otro vídeo de la largura habitual. Así que, suscribiros, darle like, compartid con vuestros amigos o no están amigos, darle a la campanita para que tú os notifiquéis cuando subéis vídeo, y nos vemos a 10.